Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos, gracias Benito, gracias Carlos, a estos dos partidos que se han unido en esta coalición electoral Gana Fuerteventura. Hoy comienza la primavera y hoy también, después de 30 años, presentamos este proyecto político, Gana Fuerteventura. Después de muchos años de invierno, después de 30 años de frío, después de 30 años de coalición canaria, surge Gana Fuerteventura. Gana Fuerteventura es una coalición electoral, es un espacio político donde todos podemos participar. Gana Fuerteventura es ese espacio de encuentro para todos aquellos que quieran compartir Fuerteventura y situarla en el eje central de nuestra biología. Gana Fuerteventura no quiere dejar escapar la ocasión de decir que también es unidad. Gana Fuerteventura es dejar atrás muchos años de frío, años de duro invierno y volver a ofrecerle a todos los majoreros una oportunidad de trabajar por Fuerteventura. Gana Fuerteventura, hace una semana, di el paso de abandonar, después de 24 años, el Partido Popular. Ustedes saben las razones, una de ellas, más que nada, es cuando ya sientes que no formas parte de aquel proyecto, aquel proyecto que también era un proyecto para Fuerteventura. Y decidí convertirme en una política independiente, porque el compromiso de defender esta tierra no desaparece con una sigla. Si eres una persona comprometida en defender Fuerteventura, ese compromiso permanece siempre. Y la verdad tengo que decirles hoy que me llamó Domingo González, una llamada de teléfono que me gustó, tengo que decirlo hoy. Son esas llamadas en las que dicen, ¿cómo es posible que nosotros podamos seguir perdiendo a personas comprometidas? ¿Cómo es posible que podamos seguir divididos y enfrentados? Cuando eso es lo único que ha dado, es ventaja a los nacionalistas y al Partido Socialista. Y la verdad, hoy quiero decirles que les doy las gracias por esa oportunidad, me enganchó, me gustó la idea de unirnos. Me gustó la idea de dejar atrás rencillas, de dejar atrás absurdos peleas y rencores, porque ese sentimiento yo por lo menos no lo tengo. Pero hoy, sobre todo, les quiero dar las gracias a los afiliados del Partido Progresista Majorero. Y también a todas aquellas personas del Partido Popular que han seguido nuestros pasos, que han venido todas estas semanas, han presentado su baja del Partido Popular y han querido estar hoy aquí acompañándonos. Todos. Y les quiero dar las gracias porque todos nos decían, pero cómo es posible, de verdad, qué contento soy de que esto, por fin, volvamos todos a casa. Y esto, de verdad, que es algo que todavía te compromete mucho más. Porque unidos somos más fuertes para defender a Fuerteventura. Y gana Fuerteventura es una verdadera declaración de intenciones. No queremos que decidan más por esta isla. Es un proyecto por y para los majoreros. Para los majoreros, ingleses, alemanes, italianos, gallegos, andaluces, valencianos, da igual dónde hayan nacido. Lo importante es que están aquí, que aman esta tierra y que quieren aportar también un trabajo conjunto para defenderla. No queremos que decidan por Fuerteventura fuera de aquí. No queremos ni que decidan en Tenerife, ni en Gran Canaria, ni en Madrid. Somos muchas personas las que amamos esta tierra y sabemos defenderla. Por eso gana Fuerteventura en ese proyecto, que quiere situar a Fuerteventura en el lugar que le corresponde. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué ideología tiene gana Fuerteventura? Nosotros somos de Fuerteventura. Esa es nuestra ideología. Y eso es lo que vamos a defender. Queremos aglutinar todo el centro moderado de Fuerteventura, el centro derecha, ese que siempre nos hizo potentes, que nos hizo fuertes y que no podemos permitir que siga digregándose. Por eso, después de hablarlo mucho y llegar a este acuerdo, a esta coalición electoral de gana Fuerteventura, se nos presenta una única oportunidad. Es ahora o nunca. Tenemos que acabar con 30 años de política nacionalista en esta isla. 30 años de política nacionalista que no nos ha resuelto el hospital, que no nos ha resuelto el eje norte-sur, que no nos ha resuelto el puerto de la Andrajal, que no ha resuelto el muelle de Corralejo, que nos cierra la carretera de las dunas cuando más turistas hay en esta isla y que los hoteles están recibiendo. Tenemos que acabar con esa política que lo que ha hecho es prohibir y paralizar a Fuerteventura. Por eso existe una grieta importante en Coalición Canaria, todos lo saben. Está tocada y hundida, pero nosotros tenemos que ser la alternativa en Fuerteventura. Por eso hoy yo desde aquí, con nuestro candidato al Senado, le pido a todas aquellas personas de centro moderado de derecha que apoyen la candidatura al Senado de Domingo González. Pero sobre todo... Pero sobre todo le pido desde aquí a esos partidos que ahora nadie quiere ir al Senado, ninguno quiere encabezar el Senado, que no presenten candidaturas, que nos unamos todos a ganar a Fuerteventura. Porque necesitamos, en un momento como el que está pidiendo España, España está viviendo uno de sus peores momentos. Hemos visto un partido socialista que ha apoyado a los independentistas a riesgo de fracturar una nación tan importante como es España. Una nación plural que nos ha dado años y años de mejoras sociales con nuestros errores y con nuestros aciertos. Pero España hoy es este gran país de Europa que no podemos permitir que nadie rompa. Y el Partido Socialista, no se nos puede olvidar, se ha apoyado a los independentistas. Ha puesto en peligro la unidad de nuestro país. Y por eso no podemos dar el voto ni a los socialistas ni a los nacionalistas. Tenemos que tener en cuenta que el Senado es una Cámara muy importante donde ahí se aplica el 155. Ese artículo que tiene nuestra Constitución Española para garantizar la unidad de todos los españoles. El voto que demos a Gana Fuerteventura, el apoyo que demos a Gana Fuerteventura, tiene que tener claro que defenderá Fuerteventura y la unidad de España. Miren, nosotros hemos visto cómo esta isla carece de muchas cosas. Pero de lo que más carece es de líderes. No hay personas que tengan liderazgo capaz de defender a Puerto Eventura y situarla donde creemos que se merece. Hace falta valentía. Hace falta políticos que consideren que la política es una pasión, un instrumento para servir a los ciudadanos. Hay líderes que han sido lacio. Ustedes recordarán cómo, por ejemplo, vimos aquí a líderes de coalición canaria que recorrían la isla con manos negras, que parecían más líderes de las guerrillas sudamericanas. Yo los he visto estos cuatro años sentados en el Parlamento de Canarias, manso y lacio. Mientras, en vez de traer dinero para esta isla, yo veía sentada allí cómo los bomberos, con buen criterio, y a los que yo siempre felicito, concedían residencias de mayores. Ya llevan dos y la tercera tierra. Hoy he conocido que le van a destinar 40 millones para un puerto, carreteras, centros de salud, y mientras tanto, Puerto Eventura, ¿qué? Hace falta gente que la defienda. Y por eso surge Gana Puerto Eventura. Miren, hay muchas maneras de aprovechar esta oportunidad. Y nosotros queremos contagiarle de la mejor manera que sabemos. Sabiendo que somos personas que estamos y sabemos hacer política de altura, la política que necesita hoy la isla de Puerto Eventura. Y lo más importante, Gana Puerto Eventura es un espacio donde todos pueden participar. Todos los que amen y quieren a Puerto Eventura. Y lo más importante, nuestra sede va a ser Facebook, va a ser Instagram, va a ser Twitter, las redes sociales. Ahí nadie va a poder silenciarnos. Ahí nadie va a poder quitarnos la voz para defender a Puerto Eventura. Y por eso esto es un proyecto moderno, un proyecto innovador, un proyecto que quiere contagiar a toda la isla de Puerto Eventura y que se sume a trabajar por ella. Creo que ha llegado el momento de devolverle a la isla todo lo que la isla nos ha dado a nosotros. Siempre, tanto Domingo como yo, siempre que nos hemos presentado a las elecciones, siempre hemos tenido el respaldo de los majoreros. Siempre. Pero yo creo que ahora, unidos, somos más fuertes. Y les pido que cuando salgamos de aquí, salgamos convencidos de que está la opción ganadora en la isla de Puerto Eventura. Y contagiemos a cada una de las personas de nuestro entorno, de nuestra familia. Y explicarles que Gana Puerto Eventura es un proyecto innovador. Un proyecto que se hace por y para Puerto Eventura. Por y para los majoreros. Un proyecto que ganará y donde todos ganamos porque queremos situar a Puerto Eventura como lo más importante que tenemos que defender. Muchísimas gracias. 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 Gracias.